Un saludo cordial para todos ustedes. El próximo 11 de marzo saldrán los colombianos a ejercer su derecho al voto para las elecciones legislativas. Es por esto que el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, dan parte de tranquilidad a los millones de ciudadanos aptos para votar. El reporte es de normalidad, de tranquilidad. No se trasladará ni una sola mesa de las que están previstas para instalarse en el departamento de Cundinamarca. Esa es una muy buena noticia. La fuerza pública ya tiene dispuesto todo lo necesario para cubrir la totalidad. Garantizar los derechos electorales para estas votaciones es el objetivo del gobierno nacional. Van a existir más de 500 mesas de votación en el departamento, todas con cubrimiento de policía y ejército, CTI, fiscalía. Tenemos algún par de denuncias por parte de municipios, pero vamos a cubrir todo el territorio departamental. También recordemos que la ley seca empezará desde las 6 de la tarde del sábado 10 de marzo hasta el lunes 12 de marzo. Esto con la intención de prevenir alteraciones en el orden público. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón.